bienvenido una vez más a su canal ron y online en esta oportunidad un ejercicio para reforzar mi sección acá en canal de técnica integración e integrales impropias tomado del ron larson bruce edwards cálculo novena edición mis textos favoritos sección 8.8 integrales impropias dice determinar si la integral impropia es divergente o convergente o sea el límite no existe o si existe y de ser convergente dar el resultado el problema 33 por ser impar no trae respuesta al texto y es convergente señores de api cuarto la idea que sea convergente o divergente es para dar un resultado real en dado caso que el límite exista y si el límite no existe entonces diverge como lo puedes ver en otras respuestas a cada de otros ejercicios este tipo de integral impropia pertenece al grupo tipo 1 donde los límites 1 o ambos son infinitos que como puedes ver y también está lo de tipo 2 que son con discontinuidad ya lo vamos a conversar vamos a hacer todo el trabajo analítico y al final lo vamos a hacer con geogebra porque lo vamos a ver desde el punto de vista de área bajo la curva porque si te das cuenta esto es una función tal cual de exponenciales de 0 al infinito y geogebra nos puede dar ese resultado para verificar pero lo dejaremos de último ok para que utilicen tecnología recuerden la tecnología la cáncer la mano vamos a retirar la biografía gracias ron gracias bruce y comenzamos bien este ejercicio lo primero que hay que hacer en integrales a pesar que yo sé de dónde viene del texto y la sugerencia que me hicieron para subirlo al canal es importante revisar si no hay discontinuidades en la función es decir como esto es una fracción por ejemplo si el denominador es 0 genera una discontinuidad que en una gráfica se puede aparecer como una asíntota vertical por ejemplo pero en este caso no hay porque es una suma de exponenciales y estas exponenciales son positivas ambas nunca va a dar 0 si yo chequeo de que tengo unas un solo límite impropio al evidente que es el infinito y ese límite se puede cambiar por una letra a b c d lo que tú que la letra de tu preferencia en este caso como el límite superior normalmente se cambia por la letra b y se hace un límite al infinito este es el límite que habla la teoría que dice si el límite existe es convergente si el límite no existe divergente entonces este problema tiene dos dos fases importantes uno concéntrate en integrar haz tu integral tranquilamente con los la técnica integración cambio variable directa como sea sustitución y luego viene el límite es la tendencia de la gráfica en el infinito ahora voy a tomar la integral indefinida aparte ok para hacer la completa parte pero voy a hacer algo este que está a la menos x lo voy a poner en recíproco 1 entre la equis por el exponente negativo para empezar a hacer el proceso que sus seis personas que me dicen ron y yo también la puedo hacer multiplicando en el numerador y en el denominador por exponencial que también es válido pero agregarle a las integrales yo realmente lo sugiero cuando sea necesario o sea cuando no queda otra opción mientras puedes utilizar información genética interna o sea de la misma función aprovecha lo porque agregar la gente le cuesta mucho siempre ron y como yo sabía que tenía que cargar eso como por ejemplo cuando racionaliza por ejemplo no en fin aquí tenemos a la menos x 1 entre a la equis vamos a hacer suma de fracciones ok cruzado aquí sería exponencial por exponencial que es ponerse al cuadrado sobre exponencial y aquí tenemos una fracción donde el denominador es otra fracción entonces en el numerador le agregamos otro 1 de neutro división neutra para hacer extremos y medios o doble c como lo quieras llamar la exponencial que está en el denominador sube porque en el numerador y tenemos esta integral que podemos hacer por cambio de variable hay personas que le de una vez colocan tangente inversa porque saben que es lo que va a dar pero hay profesores que quieren todo al detalle entonces va a ser este exponencial que tiene acá su derivada es la misma exponencial acuérdate que la exponencial es inmortal la deriva es la integral queda siempre allí se nos queda una integral muy limpia que de esto de u y aquí un cuadrado más uno señores esta integral para el que lo olvidó esta gente inversa como puedes ver tienes que tener a la mano con los tablas integrales conocimiento porque para llegar aquí tienes que pasar por técnica integración cambiadora o sea que hay que tener bastante conocimiento para llegar a este tema porque ya no sólo integrar es después de integrar hacer análisis en los infinitos o en discontinuidad entonces el 1 su raíz es 1 por lo tanto una tangente inversa de u solamente por ejemplo si aquí fuese 3 fuese tangente inversa de u entre raíz de 3 y aquí 1 entre raíz de 3 más c coloco más c porque bueno esto es una integral definida pero obviamente el más c no va para la integral definida u es exponencial y este es el resultado lo vamos a regresar a la integral entonces ya termina la primera fase del problema que es la integración y ahora toma el mando el límite toda esta integral esta gente inversa exponencial y vamos a evaluar el superior menos el inferior ok el superior menos el inferior tal cual como una evaluación de integral normal que a tangente inversa de e a la b menos tangente inversa de e a la cero ahora aquí yo quiero hacer un alto en el camino realmente yo explico a los estudiantes con gráficas qué está sucediendo aquí o sea la tendencia porque el límite al infinito como ustedes lo vieron en cálculo básico normalmente se hacía el límite por la izquierda el límite por la derecha o sea se explicaba con las gráficas porque de por sí es qué pasa si b tiene valores muy grandes aquí con la calculadora lo puede saber por menos a la cero es 1 y tangente inversa de 1 pi cuarto que éste se puede va a dar un número muy grande al infinito hacia donde tiende eso y qué pasa si la tangente inversa después tiende a ese valor se vamos a analizar con la gráfica el exponencial la gráfica exponencial como aquí está una curva totalmente con que va hacia arriba crece muy rápido y el eje x no es una cintota horizontal entonces mientras le des valores mayores al exponente la gráfica se dispara al infinito sea ea la 100 da números muy altos ea la un millón de números muy altos ea la infinito positivo va a dar infinito positivo la tendencia yo utilizo igual no hay personas que utilizan aproximado hay personas que ponen flecha el símbolo de preferencias son el problema es una referencia ok y al menos infinito que no es en el problema pero para que lo tengan si tú pones a la menos 100 por ejemplo en la calculadora te va a dar un valor muy cercano a cero y va a llegar un momento que la calculaba decir cero o sea que se aproxima a hacer esto tiende a cero de la gráfica como tiende a cero se ya sé que sucede acá o sea ya sé que este valor es infinito no tiene el efecto ahora tengo que averiguar la tangente inversa pero no olvidemos que era cero uno que es el punto de corte con el eje y eso es importante tenerlo para este valor ahora ya sé qué pasa con el exponencial vamos con la tangente inversa o el arco tangente señores para el que no lo recuerda esta es la gráfica la tangente inversa o arco tangente no también y si te das cuenta está atrapada entre dos asientos horizontales menos y medio y medio quiere decir que si el ángulo tiene valores muy grandes en x 100 mil un millón su tendencia es a primera se estabiliza en pi medio a valores mayores de x la gráfica tiende a acercarse más a pi medios en el infinito vale primero y en el menos infinito menos y medio ve como la gráfica se acerca con la gráfica se puede saber o mejor dicho se puede entender mejor por qué porque yo te puedo decir directamente sobre medio pero tú vas a preguntar por qué en la gráfica es una explicación es una forma de verlo tangente inversa de cero como pasa por origen de cero y tangente inversa de unos y cuarto que eso es bueno saber por claro tangente de pi cuarto es uno pues por la inversa también se sabe si ya tenemos resultados más tangibles allá se que tangente inversa esto este exponencial es infinito positivo y este uno y ya los tengo aquí tangente inversa el infinito y medio menos pi cuarto es tan diversa de uno prende la cámara que lo tenemos prende la cámara respuesta y cuarto el límite existe por lo tanto converge el ejercicio lo cual concuerda perfectamente con el texto pero no lo vamos a dejar aquí o sea le doy chance para que pongan pausa en el vídeo y tomen nota un ejercicio muy completos a la integral no era directa había que ingeniársela y la hice por cambio variable luego tiene dos funciones súper importantes del mundo impropiamente me gusta este ejercicio porque tiene bastante información aprendes mucho y puede enfrentarte a otros parecidos pero vamos a ello hebra a colocar la función el comando integral y ponerlo al infinito a ver qué nos dice y debería de pi cuarto no porque vamos gracias por su paciencia vamos a ver y nos despedimos muy bien y aquí estamos en yo hebra voy a colocar aquí en la línea de comando y igual 1 entre aquí el teclado de ayuda ok para buscar la exponencial aquí está la ponencia exponencial aquí está elevado pongo x le doy a la derecha al cursor más como exponencial elevado a la menos x boom no esta gráfica yo puedo hacer clic sobre la curva puedo cambiar el color azul por ejemplo y aumento el grosor si quiero porque puedo poner el nombre la función acá si lo quieres ver mira claro es una función simétrica no ve que es par izquierda y derecha son iguales mira pero me interesa la parte derecha ok esto también lo puedes colocar aquí arriba si quieres aquí tienes la función vamos a poner el comando integral colocó inter y aquí me da varias opciones la tercera función extremo inferior extremo superior este la integral que voy a hacer colocó integral la función se llama efe mira efe le doy coma pongo 0 coma y busco el infinito le doy al teclado de ayuda y aquí esto está enumerar los símbolos el infinito está aquí de primero boom al colocarlo me da un área ve que me sombrea la región puedes hacer clic sobre la sombreada y la puedes poner más oscura mira pues oscurecerla si quieres o con el otro color si gusta no hay problema y me da un valor 0.785 etcétera etcétera no sé qué es eso pero puedo colocar en la línea de comando puedo colocar pi entre 4 boom señores el mismo decimal aproximadamente el mismo valor quiere decir que si convergen porque si me si no si a divergen el te dice indefinido no te ha resultado si tú puedes hacer impropias con geoghebra sin problema y él te lo va como un área bajo la curva de 0 infinito pero aquí estaba una belleza sinceramente y la tecnología de verdad nos ayuda mucho hoy por hoy a lograr estos valores que pueden darle enter si quieren y aquí ya tiene el valor de pi cuarto y aquí tienen ya la gráfica lista quiero dar las gracias a todas las personas que me apoyan porque me dan sus comentarios de apoyo en muchas partes del mundo no olvides decirme qué país me está saludando también un abrazo a los profesores estudiantes que respaldan mi trabajo y me apoyan en paypal y en petro los links de colaboración están en la descripción del vídeo leo mi correo mis redes sociales también para que me sigan acá para que te suscribas la y compartir aquí la sección de técnica integración integrales impropias revisa la que yo sé que te va a ayudar gracias a todos por su apoyo que la fuerza siempre nos acompañe y nos vemos el próximo ejercicio